Creo que se ha mostrado interesante de lo que había venido pasando en torneos anteriores. Hoy los cuatro grandes están empatados en el primer lugar. Bueno, es increíble. Nunca había pasado esto de que los cuatro grandes a la jornada 7 o un comienzo de campeonato tan apretado como el que tenemos en la actualidad. Y de paso, pues Maratón, Olimpia, Real España y Montagua son los que comandan. Casi siempre pasa que uno de ellos no arranca bien. Pero hoy como que dicen, ok, hoy le queremos competir a la Olimpia. Hoy queremos ser diferentes y el campeonato de la Liga Nacional en estos momentos está el rojo vivo porque los cuatro nominados grandes están ocupando el primer lugar. Nada más diferencia de goles los ubica en la tabla en 1, 2, 3, 4. Pero destacar en este torneo que también uno de los equipos que está haciendo revelación hasta la jornada 8, yo me atrevo a decir que es la Real Sociedad. Claro que sí, porque está metido ahí a un puntito. No más lo separa de los primeros cuatro, que son los que están ahí arriba, como lo pueden ver. Maratón está con 13. El Olimpia está con 13 por diferencia de goles. Real España con 13. Montagua con 13. Real Sociedad con 12. Olancho 10. Génesis 8. Victoria 5. Lobos de la UPN con 5. Y el Club Vida con 3 unidades. Bueno, ahí está. Esta es la tabla de colocaciones en la tabla de... La tabla del torneo Clasura. Del torneo Clasura. Es decir, sumando, Olimpia tiene 61 puntos. Esa es la general. Esa es la general. Esa nos da la clasificación a la Copa Centroamericana y nos da el descenso. Correcto. Así es. Así está la situación, como pueden ver ustedes. Aficionados que le van a los diferentes clubes de los 10 que tenemos en la Liga Nacional. El Olimpia la comanda con 61. Prácticamente el Olimpia ya tiene un cupo en este torneo centroamericano de la CONCACAF. Maratón le sigue con 45. Montagua 42. Real España. Ahí va atrás también ya con 34 puntos. Real Sociedad con 31. Génesis 31. Olancho 31. Y aquí viene lo bueno. Los equipos que están en el fondo. Que estos, como dijo Ovalen, son los que van a definir quién es el que va a descender. El Vida con 23. Mire usted. Victoria 22. Y los lobos de la UPN con 20. Bueno, así está la tabla de colocaciones en cuanto al torneo Apertura y Clasura. Donde se suman los puntos. Olimpia, Copa Centroamericana. Ya. Ya por la puntuación. Ya porque es campeón del torneo Apertura. Maratón estaría clasificándose en estos momentos por la puntuación que tiene. Segundo lugar. O si es campeón. O si es campeón. Motagua hasta estos momentos estaría clasificándose. Recordemos que solo hay tres plazas para los equipos que van a ir al torneo centroamericano. Y en este caso, así como está la tabla, así como está la tabla, los clasificados serían Maratón, Olimpia y Motagua. Pero Motagua está perdiéndola si el Real España, Real Sociedad, si esos avanza o se corona el campeón. O se corona el campeón. Ahí va a perder el cupo. Ahí estaría perdiendo el cupo Motagua en esta situación. Bueno, así que vamos a dar a conocer la jornada número ocho que comienza el día de mañana acá en el fútbol catracho. Hay partidos, mire usted, mañana miércoles, Génesis. El equipo de Reinaldo Tilguac en Comayagua recibe nada menos y nada más que a una máquina amarilla que parece que ya está encarrilada después de haber derrotado al Maratón 3 por 1. Bueno, así entonces el partido de Génesis está entonces para las 5 de la tarde. Real Sociedad y Motagua juegan a las 7 de la noche en Tocóa mañana. Partidazo. Real Sociedad viene con unos ánimos al tope. Sabe que Motagua llega con 13 puntos. Real Sociedad llega con 12. Es necesario ganar y dar un golpe de autoridad. Porque si la Real Sociedad gana, estaría desplazando a Motagua de esa posición. Y si el Olimpia gana, estaría llegando al primer lugar Maratón de repente. Y el España también de ganar. Mira, mira, es que hay una oportunidad para la Real Sociedad para que se pueda llegar a ubicar en el primer puesto o en el segundo lugar. Ya las Águilas Azules del Motagua ya están en la ciudad de Tocóa. Ya están pernoctando ahí, están descansando para ese compromiso. Y aquí está ya la boletería que ha emitido ya la Junta Directiva del equipo de la Real Sociedad. Sí, la Real Sociedad ya tiene los boletos disponibles en diferentes centros comerciales. Sombra, Sol, 120 lempiras. Sombra, 160 o 150. Sombra VIP, 200 lempiras. Y SIA, vale 400 lempiras esto en el estadio de Tocóa. Así es que en este caso sería Luna, no Sol, ¿no? Así es, correcto. Así es que ahí tienen zona VIP también en Tocóa. Bueno, así es que vamos a continuar. La jornada continúa el día jueves a las 3 de la tarde, como siempre en el Yankel Rosenthal. Maratón recibe a la Jaiba Brava del Victoria, que ya ganó. Vienen de ganar, así es que este partido también se lo hace atractivo. Vamos a ver qué puede pasar en este compromiso, porque de perder Maratón estaría perdiendo el primer lugar. Bueno, así Maratón contra Victoria y en vida recibe a Olancho en la ciudad de Puerto de la Seca. A las 5 de la tarde. El día jueves. Sí, el día jueves. Y cierra el día jueves a las 7 de la noche el Olimpia enfrentando a los lobos de Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga. Unos lobos que, por lo que representa este partido, se le complica la situación. Es un juego muy duro. Va a estar de visita ante un Olimpia que quiere romper todos los récords en el fútbol catracho. No hay equipo que pueda derrotar a la Olimpia. Vamos a ver qué tal se le para Ramón Enrique Maradiaga en relación. ¿Qué tal que los lobos? Bueno. Ya que Montagua se haga. Sí, sí, ojalá. Ojalá que los lobos puedan ganar. Y no es que querramos que pierda a la Olimpia, pero bueno, por lo que hemos visto hasta ahora no hay equipo que pueda derrotar a la Olimpia. No, no, no. Ya jugó con los grandes. Ya. Ya jugó con los tres y ninguno le pudo ganar. Ninguno. Entonces va a ser bien difícil para lograr pensar que los lobos le van a ganar. Así es correcto. Aunque el fútbol es fútbol. Sí. El fútbol es fútbol. Bueno, ahí está Olimpia contra los lobos a las 7 de la noche en el estadio de la capital de nuestro país. Jornada 8. A mitad de semana esto pues va a dejar interesante también la tabla de colocaciones. Sí, porque la verdad los juegos tan interesantes son para, imagínense, de ganar un Real Sociedad, como le explicamos, se estaría ya ahí en el primer lugar nuevamente. Tal y como empezó el campeonato, que Real Sociedad empezó ganando tres partidos al hilo. Después tuvo un bajón con tres partidos seguidos perdidos. Hoy levanta después de haber derrotado al Vida. Y esto muestra pues interesante la situación porque está a un punto nomás de los cuatro grandes del fútbol catracho. Y el Olancho que también de ganar se metería de lleno. Olancho visita un Vida que también, la verdad, creo que va a ser un partido de esos llamados seis puntos. Porque Olancho de ganar también estaría llegando a tres unidades a falta de lo que pueda pasar en los compromisos del Olimpia, Real España y del Motawi Maratón. Bueno, vamos a darle lectura a la gente que está conectada con nosotros y que está compartiendo en el Facebook. Hola, dice Adolfo Ramírez. Así es que Adolfo Ramírez está conectado.